... Vamos a ver, estamos mirando aquí un momentito las medidas que nos has dado para la encimera. Pero bueno, aquí en llama, porque aquí no es... Es que está hablando con tu cuñado y me dice que es que tenemos que cortar. ¿Con qué cuñado? Si yo no tengo qué. Con José Luis, está con tu cuñado, con José Luis. Que no tengo ningún cuñado José Luis. Vale, es que te lo digo porque es que llevamos todo el día aquí limándola... Que se habrá equivocado, que aquí no es. No, no, María Ángeles, no, no digas que no, por Dios. Pero si yo sé Pilar. Pero espérate un momentito que te lo voy a explicar, que te lo voy a explicar. Yo no tengo ningún cuñado José Luis. Pero si es que estuve ayer con Goyita, que me dijo que te llamara primero... Pero que yo no conozca a nadie de esa gente. Pero si me ha dicho ella, pero que si me ha dicho que te llame a ti. Pero cómo te lo vas a llamar a mí si yo no estoy... Y yo no tengo nada, ningún cuñado. Vamos a ver que te cuento un poco, María Ángeles, te voy a contar un poquito esto. Que no soy María Ángeles, que me llamo Pilar. Pero espérate un momentito, por Dios, si Pilar me la encontré yo ayer por la tarde. Pero qué Pilar, no me la encontré a mí. Pero si yo no conozca a nadie de esa gente, se habrá equivocado. Pero no, pero si es que estamos cortando un tablón sin medidas. Pero que yo no conozca a nadie de esa gente, por favor. Claro, es que yo lo que digo es una cosa. Si tú hablas con Goyita y... Pero qué Goyita, si yo no conozco a ninguna Goyita. La hija mía, la que está con el cartero. Pero que yo no lo conozco, señor. Pero si escuchas... Se está equivocado de número. Vamos a ver, yo las medidas no puedo cortar el tablón. Pero qué medidas me estás diciendo. La de la encimera. La de la encimera. La gente que yo no conozco. Pero vamos a ver, Angelines, escucha un momentito. Yo no sé, Angelines, que soy Pilar. Escúchame un momentito. Que me ha dicho Mari Carmen que me llames a primera hora. Ella más. Que no conozca a ninguna Mari Carmen y no conozca a nadie, por favor. Oye, no seas embustera. No seas embustera. Pero qué embustera, ni qué narices. Yo ayer estuve... Pero si me ha dicho, si me ha dicho Pringues que te llame. Pero que se ha equivocado de número. Pero que no, pero si ha hablado contigo hace diez minutos. Diez. Pero que conmigo no ha hablado porque yo no conozca nadie. No me cambien la voz, que me estás cambiando la voz. Pero que nadie se está diciendo usted, pero por favor. Hombre, es que por favor, es que... Hombre, es que luego decimos que es que no avanzamos en la obra. Sí. Oye, que me había equivocado y estaba hablando con una señora que no sé quién era y me estaba diciendo que me había equivocado y tenía razón. Vamos a ver, el tablón, el tablón, el tablón, cómo lo cortamos. Dame las medidas, por favor, Angelines, que es que me estaba equivocando y estaba hablando con una señora que no era. ¿Qué? 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 Que he llamado una... Pero bueno, que yo no soy ningún Angeline, que yo soy Pilar. Pero déjame que te lo explique, que es que acabo de llamar a una señora, que me tengo que haber equivocado. ¿A mí? ¿A mí? No, no, a ti no. No, a una señora que he llamado yo, porque estamos aquí con el problema del tablón y le he dicho... ¿Qué tablón? ¿Qué me está hablando? Que yo no conozco a nadie de esa gente. Pero que acabo de hablar... ¿Qué me está hablando de gente que yo no conozco? Pero si es que yo acabo de hablar con una señora que me he equivocado, que tenía razón. ¿Claro conmigo? No, si a ti no te ha llamado. ¿Entonces quién me ha llamado? Vamos a ver, te cuento. Es que tenemos el tablón que me tienes que dar las medidas buenas. Con el tablón, ¿qué te sale con el tablón? Que yo no conozco a nadie de esa gente, por favor. Te cuento, vamos a ver una cosa. He estado hablando con una señora hace un momentito, que me había equivocado yo con el teléfono, porque me lo dio Goyita mal el teléfono. Y se ha puesto... Me llamo Goyita, que me llamo Pilar. No, que se ha puesto una señora que me ha dicho, mire usted, que se está equivocando y tal, que no se quede... Claro, claro, que se está equivocando. Y entonces, bueno, por eso te digo, entonces, perdona que te haya llamado con retraso, porque es que estoy aquí con lo del tablón. Entonces, dime cómo hacemos lo del tablón. Pero que me deje en paz, que yo no soy ninguna tablón, ni sena de tablones, ni sena de nada. Pero yo lo que digo, yo lo que digo es una cosa. Es decir, ¿a qué hemos llegado en esta vida? Es decir, que estamos comunicados y no estamos comunicados. ¿Diga? Hola, muy buenos días. Estamos de aniversario de la compañía de teléfonos. ¿Qué tal está? Bien. Bien. ¿Alguna consulta que quería hacernos? ¿Algún tipo de avería que haya tenido últimamente? ¿Algún tipo de situación? Tuvimos, pero lo solucionaron. Lo solucionaron. ¿No? ¿Qué problema era? Porque no tenemos el ordenador ahora mismo que se nos ha ido el DALE. Pues que no daban las llamadas. Las llamadas. Que tenían problemas ustedes de entrante de llamadas, ¿verdad? Sí, con las llamadas. Bien, estoy controlando aquí un momentito en el ordenador y es correcto. Me dicen que está solucionado. Esos son a veces, digamos, problemas de técnicos que vienen creados con una independencia justificada que pueda estar justificada como, digamos, dato de llamada. En estos casos, digamos, también se hace, digamos, una reparación general sobre el conmutador que está generado hacia la parte 6 y se introduce, digamos, una creación independiente que pueda estar justificada a la hora de la llamada. ¿Me entiende? Sí. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros como técnicos tenemos, digamos, varias versiones. Versiones de, digamos, la versión A es el indicativo que puede estar generalizado con los técnicos que van a arreglar el cajetín con un, digamos, dispositivo general. Pero sí, tardaron cuatro días para venir. Sí, claro, correcto. Por eso le digo que son cuatro días que tenemos a veces un poquito, digamos, que intentamos llegar antes a los domicilios, pero ya lo que le estaba explicando son averías que vienen generalizadas, digamos, con una creación independiente que pueda estar justificada, digamos, como una base normal. Entonces, ustedes, por ejemplo, al principio notan, digamos, una creación independiente que justifica al mismo tiempo también que esa llamada no ha sido, digamos, como tal, pero sí al mismo tiempo ustedes sí se dan cuenta, ¿verdad? Claro, sí, pero bueno, ya está solucionado. Es lo más importante, que está solucionado. Nosotros nos sentimos a gustos también. Nosotros también trabajamos y funcionamos con una forma, digamos, elegante de protocolo con este mantenimiento como tal. Y sobre todo estamos encantados de que estén con nosotros, de que sigan con nosotros en nuestra compañía y que sigan ustedes también felices y que sigan ustedes, digamos, también llamando por teléfono porque es importante comunicarse tanto con familiares, amigos y personas que están siempre, digamos, que se necesitan para todos. Y es importante también, en este caso, digamos, usted lo está notando, pero nosotros también. Nosotros también notamos que hay que estar llamando por teléfono, que hay que llamar y que hay que llamar y decirle a la gente también que qué bonita que es la vida y qué bonito que es el día. Bueno, muchas gracias. De todas maneras, me voy a despedir con usted. Soy el operario 734 y como estamos de aniversario, si no le importa, le voy a cantar una canción, ¿de acuerdo? A ver, es igual. Solamente es un minuto, un segundito, un momentito. ¿Cómo se llama usted? María José. María José, un momentito. María José, gracias por estar ahí, tuviste una avería, fueron cuatro días hasta que fuimos. Bueno, pues, muchas gracias. Pues muchas gracias. Hasta luego. Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Vamos a ver, estamos con un problema, que estamos aquí con varios vecinos sobre el tema de... ¿Usted está escuchando en el teléfono un grillo? ¿Se le ha metido un grillo? No, ahora mismo no, pero hay veces que si se escucha nuevamente o me se corta. Claro, pero porque esos son los grillos. Es que hay plagas de... hay plagas de grillos. Sí. Así que usted de momento bien, ¿no? Yo lo escucho bien, ahora mismo lo estoy escuchando usted bien. Eso es lo importante, que me escuche usted bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, perfecto, usted me escucha perfectamente, yo a usted también. Vamos a ponernos un momentito en silencio porque hay grillos que se están metiendo por la línea, ¿eh? Hay grillos. Así que a ver si escuchamos el grillo. Silencio un momentito. ¿Lo oye usted el grillo? Sí, sí, se escucha. Claro, es un grillo. Es que es un grillo de África. Es un grillo africano. Lo tenemos bastante aquí, ¿no? Sí, por eso le digo que vamos a buscar. A ver, un momentito, porque estamos graduando, ¿eh? A ver. ¿Lo oye usted? No, ahora no. Ahora no oye, ve, porque es que son diferentes los grillos. Es que ya sabe usted que son plagas que cuando llega el calor, pues se empiezan a, digamos, a inundar y se meten por las líneas. Sí, ya. Vamos a ver si escuchamos, a ver si escucha usted bien, a ver. No escucha usted nada, ¿verdad? Ahora no se escucha nada. Vale, eso es porque posiblemente se le va a su vecino. Usted tranquila, no se preocupe, y si se va para el vecino, pues peor para el vecino. Claro. Esto es como todo. ¿Cómo va la cosa? ¿Bien? Bien, bien, va la cosa. ¿Ha comido torrijas estos días o no? No, no las puedo comer. No las puede usted comer. Cuidado que engordan mucho. No, no es que engorde, es que no me las puedo comer. A ver, vamos a ver, que parece que acabo de escuchar el grillo. A ver, espere. Ahora sí está el grillo. ¿Lo oye usted? No, no. ¿No le oye usted? No, no. Vale, pues si no le oye usted, perfecto. Usted no se preocupe, que está todo bien, ¿eh? Está bien. Bueno, pues nada, que tenga usted un buen día. Igualmente. Venga, adiós, buenos días. Adiós, 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 adiós. Sí. Control del teléfono fijo. Muy buenos días. Mantenimiento. ¿Qué tal está, señora? Muy bien. ¿Qué bien? Vamos a ver. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué dice usted que tiene un grillo en la línea? Que tengo un grillo en la línea. Yo no he llamado. Tomárqueme, por favor, 1-2 para que hagamos control de línea. Vale, vale. Espere un momentito, a ver que estamos comprobando. Bájame 7-6-4. Bájame intensidad, 7-6-4. Oigo los ruidos de la cocina de la señora, pero no oigo el grillo. Espere un momentito, a ver si localizamos el grillo. Ahí estoy localizando al grillo. Ahí sí, ahí sí. ¿Lo oye usted, señora? No. Espere un momentito, porque dice que se están metiendo sonidos por la línea del teléfono y ya le digo, hay una plaga del grillo. ¿Pero de este teléfono lo han llamado usted? En general, estamos hablando de la zona. Si es que esto es por zona. Nos han llamado de aquí, de la calle de abajo, de la zona del número 44, que se metía un cordero. ¿Oye usted algo? ¿Usted no oye nada? ¿El qué? Sí, te escucho a ti. Adiós. Hola, mi, buenos días. Le llamamos de aquí, del teléfono, del mantenimiento. ¿Qué tal? Bien, bien. Bien, le llamamos del servicio de teleaburrimiento. Para la gente que está aburrida, somos unos operarios que nos ponen aquí para hablar con ustedes. Ah, bueno, yo estoy, bueno, yo con la tele me conformo. ¿Qué tal va la cosa? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, ¿y de comida cómo andamos? ¿Está usted a régimen o qué? ¿Cómo está? No, bueno, a régimen no, como lo necesario y ya está. Como usted lo necesario, ¿no? Bueno, pues nada, es que estamos aquí, que nos han contratado unos cuantos empleados y estamos aquí pues para darles conversación a ustedes, para hablar un poco de lo que ustedes quieran. Ah, bueno, yo también. Bueno, verá, yo vivo sola, pero tampoco estoy sola. Tengo mis hijos, ¿comprende? Ya, ya, pero bueno, que este es el servicio de teleaburrimiento. Sí, ya, ya. Es un servicio que hablan ustedes con nosotros, pero nos cuenta usted que si ha hecho torrijas o no ha hecho torrijas o lo que usted quiera, ya sabré que estamos aquí para ustedes. Sí, ya, ya, ya. Bueno, ¿y qué? Por lo demás, ¿qué tal? ¿Bien? Bien, bien. Bien, ¿qué tiene de comida hoy? Hoy hay un arroz. ¿Y cómo hace usted el arroz? A ver, ¿cómo lo hace? Bueno, yo hago un arroz, vamos, le hago el frío, la cebolla, el alito, el pimiento, el tomate. Correcto. Todo eso le hago y después eso ya... Aceite poco, ¿no? Aceite poco, ¿no? Aceite poquito, sí. Vale, perfecto. ¿Hace usted un sofrito? Hago el sofrito, después de eso, si lo voy a hacer con gamba, pues le he hecho las gambas. Vale. ¿Antes ha hecho ya el caldito usted o no? ¿La ha cocido ya? No, bueno, sí, bueno, yo las gambas las juago bien, después las voy quitando, como las tengo que pelar, pues las gambas, las peluchas, pues las cozo. ¿Con cabeza o sin cabeza la gamba? No, la cabeza se la quito siempre. Se la quita usted siempre, pero de todas maneras le voy a decir una cosa, ¿eh? Tiene bastante fósforo la cabeza. Ay, pero como escucha una, que le echan cosas para mantenerlas y siempre la cabeza es la que coge más. Vale, vale. Entonces le quitamos la cabeza. Claro. Cocemos las gambas. Sí, sí. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Chirlitas o qué? Ahora, bueno, pues le echo el arroz, lo refrio un poquito también con las gambas y después le echo el cardo y ya está. Muy bien, muy bien. Y luego entonces, más o menos, una vez que ya tienes... Sencillo, sencillo. Yo hago la comida muy sencilla. Y que hace usted un arrocito, digamos, con marisquito, un poquito así con gambita y tal. Sí, con gambita, con gambita nada más. Ah, con gambita solamente, ¿no? Sí, sí, con gambita. Vale, perfecto. Y luego, ¿qué más tenemos? Porque eso... Ah, no, 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 yo no como más que eso. Usted es más que el plato único solamente, ¿no? Sí, sí. Perfecto. ¿Y este año Torrija no ha hecho o qué? No, la Torrija no me va. No le gustan porque son un poco grasientas, ¿verdad? No, no, eso. Y el azúcar, tanta azúcar. Y el azúcar y mucha canela también. Sí, la canela no me va. No me va. Mi hija me trago y al final no me la comí. Vale, perfecto. Pues nada, esto es un servicio que tenemos ahora que este le ha aburrido. Y si usted, por ejemplo, pues está aburrido, pues mira, porque me llame un operario y que me cuente un poco de su vida. Pues nada, yo he estado en la playa, he estado unos días en la playa. No, no, de playa tampoco. No, digo yo, digo yo, yo. Ah, ya, ah, sí. Es que claro, me toca a mí ahora contar las cosas a usted ahora. Que yo he estado en la playa, hemos estado pasando unos días, ha estado bien, pues nos ha hecho buen tiempo. Y luego, por lo demás, pues hemos comido también unos arrocitos que me gustan mucho. Bueno, yo lo siento, pero te voy a tener que dejar. Sí, bueno, sí, porque como no me corto usted, yo me puedo tirar aquí dos o tres horas. Te voy a tener que dejar. Bueno, pues señora, que muchísimas gracias. Gracias por utilizar nuestro servicio. Y ya sabe usted, teleaburrido. Es decir, cualquier cosa que esté, usted a lo mejor que diga, pues no sé qué hacer, pues me llama y hablamos. Sí, ya, ya, ya. ¿De acuerdo? Muy bien, muy bien. Que tenga usted un feliz día y gracias por ser usted tan amable. Gracias, igualmente, igualmente. Confíe siempre en nosotros, teleaburrido. Adiós, señora, adiós, 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 adiós.